Hoy todos están contentos Porque algo está por llegar Olvidando los tristes momentos Solo se dejan llevar Música en el aire Que nos hace cantar La misma melodía A todos juntos en distinto lugar Música en el aire Las campanas suenan ya Porque va llegando la magia de la Navidad Vamos hoy todos a bailar Es el momento de disfrutar Vamos hoy todos a celebrar Ya es Navidad Vamos hoy todos a bailar Es el momento de disfrutar Vamos hoy todos a celebrar Ya es Navidad Este es uno de esos momentos Para expresar nuestros sentimientos Para unirnos en una sola voz Cantando la misma canción Dejando atrás nuestros problemas Porque este mundo es lo que cuenta No, no, no hay ningún regalo que se compare A ese momento en el que me amas Música en el aire Que nos hace cantar Que nos hace cantar La misma melodía A todos juntos en distinto lugar Música en el aire Música en el aire Las campanas suenan ya Para que va llegando La magia de la Navidad Música en el aire A bailar, es el momento de disfrutar Vamos todos a acelerar, ya es la vida Vamos todos a bailar, es el momento de disfrutar Vamos todos a acelerar, ya es la vida Noche de paz, noche de amor 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 Vamos todos a bailar, es el momento de disfrutar Vamos todos a acelerar, ya es la vida Vamos todos a bailar, es el momento de disfrutar Vamos todos a acelerar, ya es la vida Ya es la vida Ya es la vida